Estoy que no doy más, no va más No puedo soportar las decepciones Mirado en el sofá, sin mirar Intentaré calmar estos dolores Dame la ayuda para poder continuar Dame la ayuda para poder continuar Estoy que no doy más, no va más Con una sensación que se me escapa Despierto en mi lugar sin pensar Esperaré llegar desesperado Dame la ayuda para poder continuar Dame la ayuda para poder continuar Estoy que no doy más, no va más No puedo soportar las decepciones Despierto en mi lugar sin pensar Esperaré llegar desesperado Dame la ayuda para poder continuar 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 Dime la ayuda para poder continuar Dame la ayuda para poder continuar ¡Gracias!